¡Encantar a los idiomas! Quisiera ustedes cordialmente bienvenidas A nombre de ese que les habla y les saluda Queremos saludar al famoso Blancoño Al famoso Gregorio Bautiza A toda la comisión de los comités Gracias a mi compadre Marcos Arturo Penja Y todos los que me faltaron Esa noche es tema de todos mis amores Para mis ejemplos los haraganes Vámonos a bailar señora penja Vámonos a bailar esta noche Para mi compadre Cholito Mix Él quiere bailar ese bonito ceba Vámonos al centro de la mesa señores y señores Uno de los temas de los hermanos Moreno Barranco Sonido Gitano Hace como ocho años Presentó ese tema Ahora lo presentamos Sonido Sensación a Tía Vice cervecita Cervecita para Junior Vámonos a bailar señores Se llama la cumbia de la pendejita Vamos a bailar ese tema que nos dice Cumbia Cumbia sabrosa A bailar cumbia huepa Báilelo Báilela cumbia sabrosa Báilela cumbia sabrosa Báilela cumbia sabrosa Todos mis ejemplos de San Loco Todos mis ejemplos de metal Todos los cancheteros A la calle Toda la bandota presente El poder de un gran El poder de los barrios Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Hoy en San José Paren los libres Sueblas Si señor Esta noche toda la familia Herrera Perraco 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 Socia, socia, pinte, 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 pinte. Socia, pinte, pinte, pinte. ¡Haya, pisador! ¡Ya llegó mi compadre! ¡Mi compadre, Marco! No, 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 no. ¡Es el Diracil! ¿Así me voy a llevar a ver? ¡Baila la música, baila la música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!